El Instituto Mexicano del Seguro Social ha realizado una serie de adecuaciones hospitalarias al interior del Estado, anunció el delegado regional. Ya casi concluimos lo que traíamos de obra pública. Terminamos la ampliación y remodelación de Ario de Rosales, del área de urgencias. Terminamos la ampliación y remodelación y puesta en operación también del área de urgencias del Hospital General de Lázaro Cárdenas, que es el segundo en importancia después del regional de aquí de Morelia. Y estamos iniciando en esta semana unas inversiones más pequeñas en Ojo de Rana, del municipio de Marcos Castellanos, y en Ixtlán de los Cervores, del mismo municipio, por parte de IMSS Oportunidades. Qualcommán y Uruapan son hospitales que también han sido remodelados para brindar un mejor servicio a los beneficiarios de este instituto. Dejamos en cartera de inversión y tenemos pendiente ampliaciones y remodelaciones de las áreas de urgencias de Uruapan, de Zamora y de Apatzingán, entre otras. Y estamos trabajando muy fuertemente en buscar un hospital general de zona también para el oriente de Michoacán, básicamente en Sitacua. Repito, estamos buscando apenas las condiciones y haciendo las gestiones correspondientes. Y en Qualcommán también terminamos lo que fue la recuperación de una unidad de medicina familiar que estaba en comodato con el DIF del municipio. Ya la recuperamos, ya se remodeló. La semana pasada pues iniciamos los trabajos de reubicación de los servicios de la unidad de medicina familiar número 76, que es en Uruapan y que va a estar anexa a la unidad de medicina familiar número 81. También aquí es una inversión de 26 millones y medio de pesos. Por cuanto a las canchas deportivas en Morelia, la alberca de Lázaro Cárdenas y el Centro de Seguridad Social en la capital, son obras pendientes. Pues las canchas que ustedes saben, que estamos ya trabajando en ellas, aquí anexas a estas instalaciones, y también donde estaba la torre. Y la próxima semana, lo que es el viernes de la próxima semana, echamos a andar la remodelación de la alberca de Lázaro Cárdenas. Entonces estamos trabajando en todos los frentes y estamos cerrando muy fuerte el año. Queda pendiente también para el próximo ejercicio, lo que es el Centro de Seguridad Social. Y pues vamos a dejar ya los predios para que se continúe con las gestiones. La próxima semana se concreta ya oficialmente y legalmente los terrenos en favor del instituto, que están allá en Villas del Pedregal. También dejamos los predios en Tacícuaro para las unidades de medicina familiar que están en cartera de inversión y el de Tarímbaro también, que también está en proceso. Informo para Noticiero Nuestra Visión, Patricia Torres.